Vamos a Guadalajara, Jalisco, con nuestro compañero Hernaldo Moritz. Adeudos en el Atlas, al que más le deben es a Vicente Matías Buoso, cuatro meses. En la Sub-20 también deben, en la Segunda División, en la Sub-17. Hernaldo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cuál es el reporte hoy con los rojinegros? ¿Cómo estás, Luis? Un gusto saludarte a ti y a todo el panel de TBC Deportes. Pues en el Atlas, en realidad, no hubo gran novedad el día de hoy. Como ya lo saben, no permitieron el acceso a los medios de comunicación. Por todo lo sucedido el día de ayer, cuando Leandro Cufré, perseguido por las cámaras y nuestros micrófonos, no se detuvo a hablar, dijo que había un problema grave. Lo que ya sucedió ayer, hoy la directiva decidió que no ingresáramos los medios de comunicación. Anoche hubo una reunión de más de hora y media de duración entre la directiva, Carlos Martín del Campo, presidente, y los peces gordos del Atlas, por así decirlo, los pesos pesados, Matías Booso, el mismo Omar Bravo, el capitán Leandro Cufré, y no se ha llegado a ninguna determinación. Las mismas promesas de la directiva son que van a pagar en la próxima semana, después de que se reciba la taquilla del partido contra Santos del día de mañana. Ahí se haría de recursos la directiva para poder solventar los gastos. Ya lo comentas bien, Luis, el martes apenas, incluso ya jugadores de la sub-17, de la sub-20 y de las dos categorías que juegan en segunda división se revelaron, decidieron no entrenar y hablar con la directiva porque también ahí ya son hasta tres o cuatro meses los que se les deben a los chavos. En el caso de la sub-20, Hernaldo, los jugadores llegaron a plantearle a la gente, no a un directivo, sino al coordinador de fuerzas básicas, el Negro Torres, Jorge Humberto Torres, que si no solucionaban esta semana parte del pago, al menos no se presentarían mañana a jugar el partido de la sub-20 en el Jalisco. ¿Tienes alguna novedad con respecto a esto? Así es, como bien lo comentas, Luis, ellos pusieron este ultimátum, ya tuvimos la oportunidad de hablar con uno de los jugadores afectados que no quiso revelar su identidad, de hecho no quiso dar declaraciones, pero sí nos comentaba que ya ellos arreglaron algo con la directiva, que al parecer llegaron a un acuerdo para que les paguen en el transcurso de esta semana con lo que ya te comentaba, el dinero que ingresará a las arcas del equipo por medio de la taquilla, pero al parecer sería hasta la próxima semana cuando les empiecen a pagar. El ultimátum ahí estuvo, los dos equipos de segunda división y la sub-20 dejó de entrenar, no así la sub-17 que al parecer ahí hay menos problemas. Hernaldo, buenas tardes, te saluda Abraham Guerrero. Nada más para que quede claro, el primer equipo del Atlas siguió entrenando con normalidad a pesar de que no los dejaron ver la práctica, de que no pudieron hablar con los jugadores. Efectivamente, el Atlas entrenó esta mañana, con normalidad al respecto, te repito, no nos dejaron ingresar como bien comentas, pero ahora deberíamos estar al pendiente porque en unas horas más comienza la concentración, el Atlas tiene su hotel de concentración en el que se hospeda habitualmente. ¿Cuál es, perdón Hernaldo? ¿Cuál es, en qué hotel? Se hospedan en Avenida Américas, es el Hotel NH de Punto Sao Paulo, es donde habitualmente el equipo se queda hospedado. O sea, ahora lo que viene es esperar si hay concentración o no, porque otra de las situaciones con la que un futbolista presiona en este tipo de casos es no concentrarse y llegar el día del partido directo al estadio, ¿no? Así es, esa sería la medida que bien podrían tomar los jugadores, aunque desde ayer, digamos, de forma no oficial, incluso la directiva, el mismo Víctor Flores Cosío decía, veo muy difícil de que se caiga el partido contra Santos, eso es prácticamente imposible, se tienen que concentrar y se tiene que jugar, pero sí habría que estar solamente al pendiente de eso, Luis, eso en respecto al Atlas, ¿no? Gracias, Hernaldo, estamos al pendiente contigo a lo largo de la tarde para saber la situación, si finalmente los jugadores se concentraron o no. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Luis, finalmente solamente agregarte de Chivas, lo que estuvimos hoy en el entrenamiento y ya lo saben ustedes, Marco Fabián Noviaca, Miguel Sabasi y será duda hasta el último para poder enfrentar a Tigre. Gracias, Hernaldo, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, Hernaldo Moritz con el reporte de Chivas y Atlas, sí, es un riesgo, el no presentarse al partido es desafiliación, es descalificación. Bueno, eso difícilmente lo dice, es imposible que no vayan, pero creo que el... ...ha respondido en el terreno de juego, caray, van en segundo lugar. ¿Cómo le van a hacer para... ¿Cuánto están costando los boletos para pagarle a la primera, a la sub-20 y a las dos segundas? No, no, no. ¿Y a la sub-17? Con eso no acasa para pagar a todos, necesita tener un lleno y hacer el día del club y cobrar el triple para... Pero contra Santos. Contra Santos, no. Sí, no es un rival que... No es un rival que te va a llenar el estadio. Que pienses que va a llenar el Jalisco. No, va a estar a la mitad del estadio con lo que cobran y eso. Creo que va a haber problemas, no sé, ha tenido problemas mucho tiempo. El Atlas es que al final de cuentas paga, ¿eh? Porque hasta hoy no ha quedado de los que han estado. Al final de cuentas paga, pero le cuesta mucho trabajo. Sí, pues una situación más, ¿no? De un equipo que está haciendo las cosas bien en el terreno de juego, pero que sigue con esos problemas extracanales. Vamos a ver si no les afecta en ese rendimiento, ¿no? Ese será el siguiente paso. Y es que, antes de ir a la pausa, no es que no sean profesionales, tal vez haya futbolistas que pueden, por lo que han cobrado en otros equipos, vivir sin ningún problema... Tienen un cochoncito por ahí, claro. ...seis meses hasta un año. Pero hay otros que no, que van al día. Totalmente de acuerdo. Y más en el Atlas, ¿no? Que es un equipo que, sobre todo a los chavos que van empezando, pues la paga no es mayor de 60, 70 mil pesos que lo puedes gastar pronto, ¿no? Exactamente. Vamos al corte comercial. Regresamos con más aquí a TVC Deportes al Día.